¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Así arrancamos otro fin de semana de todo lo que hacemos habitualmente en el mundo del espectáculo, pero hoy la televisión, el mundo del espectáculo, todos, todos quienes conformamos esta familia estamos sumamente sentidos. Están quienes han compartido muchos años de trabajo con Débora, quienes la hemos conocido como en mi caso, casualmente, charlas en eventos, no he sido su amiga, pero he estado hace muy poquito, después lo voy a contar en el mes de diciembre, las dos colaborando con una causa benéfica. Y estamos todos consternados. Yo siempre digo una frase que es demasiado joven para morir. Yo quiero tratar de que mi programa en el cual yo trabajo sea informativo. Yo acá no voy a cuestionar a nadie. Yo quiero saber, como usted y como todos, ¿por qué murió Débora? Pero yo no voy a cuestionar, a sentenciar, ni a crucificar, como he escuchado todos estos días, respeto a mis colegas, a ningún médico, hasta que la justicia me diga es responsable o no. Y así también voy a acompañar a su familia y a la memoria de ella para que se sepa la verdad. Por eso, me acompañan chicos, buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Marcelo Campos, médico anestesiólogo, un hombre que yo aparte conozco por la relación con mi marido, que también era anestesiólogo, y sé perfectamente bien la experiencia que tiene el doctor, ex presidente de la Asociación de Anestesiología. Y también otro prestigioso colega, el doctor Eduardo Segal, gastroenterólogo, que también acá vamos a tratar de que nos expliquen. Y a mí me gustaría que de este programa le quede al público perder el temor que han empezado a tener muchísima gente, un poco en serio y un poco hasta en broma, se escuchó toda la semana decir, yo no me hago más una endoscopía. Y gracias a una endoscopía o a una videoclonoscopía, hay muchas personas que están vivas. Pero antes que nada voy a saludar a un querido amigo que me ha hecho el honor de darme este móvil porque sé que ha sido compañero de muchísimos años y he querido desde este programa también homenajearla a Débora. Sergio Lapegüe, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te va, mi amor? Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la gente que está ahí en el piso. Yo te quiero agradecer públicamente este esfuerzo que vos estás haciendo porque quienes han trabajado tantos años con Débora no tienen ganas, ya hablaron mucho durante la semana, tuvieron que trabajar en vivo con la angustia y el dolor de la pérdida. Pero bueno, sos un gauchito y te quiero agradecer tenerte porque para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros y que nos cuentes un montón de vicisitudes que habrás tenido a lo largo de tantos años con Débora. Aguantanos un cachito porque tenemos que hacer una pausa y seguimos contigo. Gracias. Bueno, me van diciendo, vamos rapidito al corte, así entramos de lleno con todo el tema Débora Pérez Volpi. Bueno, muy bien, nos vamos directamente a la zona de Banfield, a la casa de Sergio Lapehue. Sergio, ¿me escuchás? Sí, Susana, te estoy escuchando. A ver, contame un poquito dónde nace, no sé si la amistad o por lo menos el tema laboral con Débora, qué compartieron, en qué época. Mirá, yo ya estaba trabajando en el canal, yo era productor de Nico Repeto con Fax, después entró en Telenoche y Débora entró, ponele tres años después de esa época, entró para el nacimiento de TN y bueno, me toca a mí, digamos, como en ese momento, ya llevaba varios años en el canal, a mí y a otros amigos, mostrarle el canal y cómo era, digamos, cuál era la tarea, qué era lo que había que hacer. Débora empezaba como productora, como habíamos empezado todos y después hicimos prácticamente la carrera de la misma manera, porque fuimos cronistas los dos, después mobileros, después de la producción, ¿no? Y bueno, ella fue, empezó como conductora, creo que en 1996, 97, yo empecé como 10 años más tarde, pero siempre la amistad y el compañerismo lo tenemos. Para nosotros ha sido muy fuerte, por eso yo te agradezco tus palabras al principio, muy fuerte porque, digamos, nosotros hemos conformado una familia, ha entrado una camada tremenda de pibes jóvenes, de productores que después terminaron siendo periodistas o conductores o una enorme carrera como productores muy talentosos y aparte muy buenos seres humanos. Para mí fue un shock muy fuerte, por eso yo me emocioné muchas veces esta semana y ahora estoy un poco más tranquilo, pero fue un shock muy grande porque es perder a una persona que ha crecido con nosotros y estuvo prácticamente 25 años trabajando en el mismo lugar. Vos entras soltero, te enamoras, te casas dentro del mismo canal, tenés hijos dentro del mismo canal, tenés los cumpleaños de 15, vas creciendo, vas haciendo una carrera, vas haciendo la mitad de tu vida. Y para nosotros, que una persona tan joven como ella, con tanta vitalidad, un buen ser humano, yo digo, era hermosa por fuera, pero lo más importante era íntegra por dentro, era un buen ser humano, una persona que siempre se preocupaba por vos y que siempre trataba de ayudarte. Por eso ya nos dolió mucho que se haya ido del canal el año pasado, que fue un llanto generalizado y un aplauso generalizado, me parece que por junio, julio, y después enterarnos de esta otra historia. Imaginate que ella se casa con Marcelo Funes, amigo también de toda la vida. Compañero de viajes mío del canal como camarógrafo. Nuestros pibes prácticamente de las mismas edades. Por eso es un golpe muy fuerte, ¿no? Y me empiezo a preguntar un montón de cosas, me empiezo a indignar. ¿Por qué pasan estas cosas? Cuando estaba bien, o presuntamente estaba bien, y de pronto a los 18 minutos no estás más. Es muy fuerte para mí tratar de pensar cosas relacionadas con lo que ha pasado. Obviamente está la justicia que lo está investigando, eso. Pero los recuerdos van a permanecer por siempre. A mí me tocó conducir con ella. Me ha tocado reemplazar a Santo Viasati, al doctor Luis Sotero con ella al mediodía. Hemos hecho elecciones juntos, elecciones nacionales, como conductores. Hemos estado en la despedida de nuestro amigo Mario Mazzone también. Hemos tenido un golpe muy fuerte hace pocos meses, cuando Edgardo Antoniana también se fue de manera imprevista, sin darme ese abrazo que yo le había pedido. Y ella sin darme el café, que también habíamos quedado aquí, íbamos a tomar un café, y por unas cuestiones o por otras, uno se sigue preocupando por el trabajo, por los eventos, por las obligaciones, y después siempre es tarde, ¿no? Por eso estamos todos muy tristes, muy mal. Y era muy emocionante, Susana, ver ayer a los compañeros de trabajo de todos los canales. De todos los canales. Llorar, emocionarse, pero poner estoicamente la cara. Y eso habla de que en estos casos no hay grieta, ¿no? En estos casos estamos todos tirando para el mismo lado. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con el amor por una persona, y tiene que ver con la solidaridad con la familia que se queda sola. En fin. Sergio, yo estoy acompañada acá por todos mis compañeros, y cada uno de ellos ahora te van a preguntar, ahora te va a preguntar Nancy Duré y el resto, como para que sepas que todos queremos hacerte preguntas y que nos cuentes cosas que la dibujen un poco a Débora, más allá de que muchos la conocíamos, y aparte ha sido esa mujer encantadora por las mañanas. Nancy. Bueno, justamente, Sergio, ninguno de nosotros es monedita de oro como para gustarle a todo el mundo, sin embargo lo especial de Débora es que no existe nadie que te hable mal de ella, nadie que te pueda decir algo malo de Débora. ¿Qué era lo que tenía de especial como persona ella? Era íntegra, se preocupaba por las mismas cosas, pero vos ibas a conducir con ella y ella ya te preguntaba por la familia, y te obligaba vos a hablar de tu familia. La relación con las maquilladoras, la relación con los técnicos. En este medio, Nancy sos, ¿no? Sí, Nancy. No te escuché. Sí, Nancy. Nancy, en este medio, a muchos se les huele la cabeza por salir en la televisión, y ustedes lo saben porque trabajan en este medio, y se creen más que otras personas. Uno que trabaja en la tele dice, no, yo soy más que el colectivero, o aquel que trabaja en una empresa, o que el contador. Y ella era, como ustedes la veían, son solo pocos los que pueden traspasar la pantalla. Tenés que tener ángel para traspasar la pantalla, pero tenés que ser transparente. Y eso era Débora, Débora transparente, por eso, y no se agrandaba. Y mamita, era la conductora, fue conductora en síntesis en un momento, y después la conductora de la mañana, es decir, era la conductora eterna del canal. Aparte, además de la hermosa mujer que era, tenía esa forma de entrar que no todos tienen. Por eso ha provocado todo esto, ¿no? Débora era así como la veías vos. O sea, no tenía un doblez. Y si la veías enojada, estaba enojada. Porque también es un ser humano, ¿no? Sergio... ¿Cómo te va, Marcela Feudale? Hola, Marcela. Ayer la pintaba de cuerpo entero Olivera, un amigo de ella que estudió en el Nacional Buenos Aires, en una carta muy emotiva que le escribió a través de Facebook. Y decía que ella era una mujer que se movía muy resuelta, que siempre había trascendido por su actitud como de ganadora, o de mujer bien plantada. ¿Siempre fue así, Débora, de trascender por a través de los demás? Siempre. Siempre, siempre. Ya cuando entró tenía un carisma impresionante. No solamente por lo bella que era, sino porque estaba decidida. Como productora encaraba, como cronista preguntaba lo que tenía que preguntar. No temía ni hasta para subir a una, a la Concagua, como lo hizo con David Santisteves y Emilio Titamante y dos camarógrafos que la acompañaron. Es decir, era una mina muy resuelta. Y cuando debutó, también debutamos los dos de alguna manera gracias a nuestro amigo Mario Mazzone. En ese momento, en el debut, todos tenemos nervios. Todos no sabemos qué decir. El debut como conductor, te estoy hablando. Una cosa está en el móvil y otra cosa sentarte frente a una cámara y manejar un noticiero. Y ella, ella era muy, ella contaba, lo que le hizo Mario Mazzone en la tanda, ella estaba muy nerviosa, Marito, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Y Mario Mazzone hacía una cosa rarísima con el ojo, se daba vuelta el ojo. En un momento de la tanda se la mira así. ¿Qué haces? No, no sabe lo que fue. Y ella se empezó a reír. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Está Débora Pérez Golpin conmigo. Y esas relaciones que teníamos todos juntos, porque a mí Mario me hizo algo similar en mi debut, que fue mucho más tarde como conductor, era la forma de decir, si me tengo que reír, me río. Si estoy triste, estoy triste. Soy un ser humano. Bueno, eso era Débora. Había que estar a la mañana. Yo la veía muchas mañanas porque nos tocó de alguna manera competir, porque yo conduzco el noticiero de la mañana de TN y ella el del 13. Todas las mañanas hay que estar a las 5 y media de la mañana con una sonrisa ahí. Y estaba con una sonrisa. Estaba con alegría. Siempre preocupaba por sus pibes, llamándolos porque, escucha, ¿me fuiste a colegio o no? Hay que hacer la tarea para no te olvides de esto. Llévate un abrigo. O sea, lo mismo que le decía a la gente Remolones, se lo decía a sus propios hijos por teléfono. Es hora de hora. Sergio, te tome dina, te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿esté todo? Todo bien, sí, sí. Yo la conozco a Débora mucho antes de TN, hace 30 años que la conozco. Y te quería decir algo que, no sé si vos ya, como sos amigo, obviamente lo habrás percibido. Pero ella siempre tuvo, todos sabemos que ella deja el periodismo para irse a lo que es la parte política, pero siempre estuvo ligada a la política. Yo me acuerdo que la conocí en una mesa, en un bar con mucha gente radical y siempre hablaba de política. Si bien hizo una carrera importante como periodista, siempre quiso hacer, dedicarse a lo que por fin se dedicó, ¿no? Es cierto, porque ella estuvo en el centro de estudiantes ahí en el Colegio Nacional y también en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. O sea, la mina era, si bien como conductor y demás no se dedica, viste, uno a hablar de política y demás, y ni tampoco conducía dos voces, era una mina preocupada por la sociedad, ¿no? Y por cómo mejorar la sociedad, que sufrió mucho la pérdida de su papá el año pasado. Y un poco como mandato de su padre, siempre preocupado por la sociedad. Su padre era muy importante, un médico muy importante y director de Fernández. Ella sintió como había un mandato del padre, ¿no? Bueno, ya está, ya llegaste, ya tenés un techo, más de lo que hacés no podés hacer. Tal vez en la otra parte de la vida es importante ayudar a la gente. Porque uno trata como periodista de ayudar a la gente, pero no tenemos el poder para ayudar a la gente. Podemos provocar ayuda, pero no tenemos el poder ni económico, ni hacer una ley. Bueno, por eso aceptó la propuesta de Lustó y decidió dedicarse a la política. Para nosotros fue un golpe duro, porque de verdad, ella lo tenía muy secreto, muy guardado, ha hablado con su familia y nos enteramos prácticamente de un momento para otro. Y también fue un golpe, porque no es fácil dejar todo lo que vos construiste. Gran persona. Aunque no lo dejó. Aquí lo están viendo ustedes, ¿no? Sergio, ¿cómo va? Juan Abram te saluda. Hola, Juan. Todos remarcan que ella era distinta al resto, todos, todos los que hablaron de ella. ¿Por qué era distinta al resto de ella? A ver, yo creo que era fiel a sí misma, ¿no? Y al ser fiel a sí mismo, uno a lo mejor se convierte en distinto, en distinto al otro. Estamos a veces demasiado preocupados por un montón de cosas. Bueno, el ego, el ego. Ella tenía cero, cero ego. Mirá que me tocó conducir. Sergito, ¿empezás vos o empiezo yo? Lo que quieras. Y, digamos, eso habla de la grandeza. La misma grandeza que a lo mejor puede tener un santo Biasati, por ejemplo. Por eso era distinta. Porque a lo mejor tenía una función en la vida que era esa, ¿no? La de transmitir, la de ayudar y después hacerlo a través de la política. No lo sé. Pero ya era distinta de antes, ¿eh? Como yo soy divertido, digamos, fuera de micrófono y adelante de la tele y detrás de cámara, ella también tenía esa particularidad de ser como era habitual, ¿no? Siempre igual. Yo creo que para ser distinto, para traspasar la pantalla tenés que ser como sos en la vida real, ¿no? Y ella era tal cual. Sergio, antes de pasar... Sin maquillaje y con maquillaje. Era la misma persona. Antes de pasar con los médicos que nos acompañan, que me gustaría mucho que te quedes con nosotros para escucharlos. Cuando uno comparte durante tantos años, horas y horas de estudio, también llegás a conocerla desde otro lugar. ¿Era de ocultar algún dolorcito? A veces las mujeres lo hacemos por coquetería o no. ¿O era quejosa, no era quejosa? O sea, ¿qué podés recordar de... Bueno, todos los días llegamos al trabajo y sobre todo en las mujeres siempre nos duele algo, ¿no? ¿Cómo la recordás vos a ella? No era quejosa, pero los dos teníamos un problema similar, que era el estómago. Y esa era parte de nuestro diálogo también, ¿no? En el canal todos saben que yo sufro de estómago. Me he hecho sus estudios un montón de veces también. Un poco por herencia, porque mi padre ha sufrido cáncer de colon y por ese motivo uno tiene mis hermanos y yo tenemos que hacernos ese estudio. Pero no era quejosa ella, no se quejaba. Ella a lo mejor dijo, uy, mañana tengo que levantarme temprano, ya estoy cansado. O cuando tenía que hacer un doble reemplazo, como nos quejamos, como me quejo yo, digamos, ¿no? O sea, la queja es decir, tengo que laburar demasiado para estar menos tiempo con mi familia. Esa es la típica queja nuestra de los que trabajamos muchas horas, ¿no? Pero no se quejaba de ninguna dolencia ni ningún dolor, o sea, más que el estómago lógico y propio que es. Yo creo que es la enfermedad nuestra, ¿no, Susana? La de los periodistas. Creo que todos tenemos algún problema estomacal, ¿no? Que tiene que ver con el colon irritable, con hacernos más problemas de los que tenemos que hacer, ¿no? Seguro. Bueno, me gustaría que escuches al doctor Marcelo Campos, un médico anestesiólogo, un hombre que tiene ya una trayectoria, una vasta trayectoria, para un poco disipar algunas dudas. Y ayer escuchaba a un colega, voy a empezar por la parte legal, que me sacudió un poquito, porque vos sabés, Marcelo, que me tocaba este tema, fibras muy sensibles, que decía, bueno, lo que pasa es que los anestesiólogos están en una sociedad amparados, porque haciendo como una crítica a la doctora, que no recuerdo el nombre, la anestesióloga, que fue y se presentó. Bueno, me gustaría que vos, desde tu lugar, expliques, porque dejó entrever como que los anestesiólogos... Son una cofradía. Que son una cofradía y que se cuidan las espaldas. Yo creo que todos los médicos se tendrían que cuidar las espaldas, como nosotros los periodistas, que también tenemos abogados en lo penal y en lo civil, porque siempre a alguien le molesta algo que dijimos. Bien. Contanos un poco por qué la Asociación de Anestesiología de la Ciudad de Buenos Aires tiene este formato o esta forma de manejarse frente a una vicisitud como esta. A ver, es muy interesante la pregunta y yo escuché parte de este comentario y la verdad es que me pareció un poco feliz. Pero los anestesiólogos ejercemos una especialidad que es altamente crítica, muy estresante, padecemos el estrés. Y hemos construido durante mucho tiempo, más de 70 años, algunas cosas que son, yo diría, casi inéditas en este país, no en otros lugares. Donde tenemos un sistema de cuidado del colega, porque no les quepa duda que la vida de esta doctora tiene un antes y un después. Y generamos algo para cuidar a la segunda víctima. ¿Quién es la segunda víctima? La segunda víctima es aquel profesional que tuvo, participó de un evento muy adverso, que tuvo una resolución no feliz y que eso lo impacta. Eso lo impacta y le genera problemas psicológicos muy graves. Y generamos un sistema de contención. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es, existe una entidad que es la Mutual de Médicos Anestesiólogos, que no es la Asociación de Anestesia, es la Mutual. Y la Mutual tiene un seguro de mala praxis y ese seguro de mala praxis contempla la asistencia legal de aquel que tiene algún inconveniente que pudiera desembocar en algún cuestionamiento legal. Bien, bueno, vamos ahora al tema. ¿Se hace descartado o todavía están esperando el fallo de la justicia con respecto a la responsabilidad de la anestesióloga? Porque en un principio, yo como me entero, falleció Débora, le hicieron endoscopía, un problema con la anestesia. Eso fue las primeras horas. En la primera versión. La verdad que siempre los anestesiólogos somos los, a prima facie, los culpables o los responsables cuando ocurre un evento adverso. El famoso se pasó la anestesia. Bueno, eso me gustaría aclararlo, pero ser muy taxativo. No existe. Me gustaría no escuchar nunca más esa frase de decir se pasó la anestesia. Eso no existe. Hoy la anestesia es una especialidad absolutamente segura, muy pero muy segura, por el monitoreo, por las drogas que tienen un amplio margen de seguridad y fundamentalmente por el entrenamiento que tienen los anestesiólogos. Los anestesiólogos, para ser anestesiólogo, a ver, esto me gustaría, ya felizmente lo escucho poco, pero se decía, se cuestionaba si era médico. ¿Y quién es un anestesiólogo? Un anestesiólogo es un médico que estudia seis años en su facultad y después estudia durante cinco años para ser especialista. O sea, es alguien que le dedica 11 años de su vida a llevar adelante esta especialidad. Y tenemos una particularidad que es muy buena, que la implementamos hace muchísimos años, fuimos pioneros en esto, es que existe la formación a través de la residencia. Los anestesiólogos van al hospital y hacen su residencia y adquieren la formación clínica, están en contacto con el enfermo. Perdón, no, pero lo debe saber Sergio Lapegüe, que el padre de ella era médico, o sea, ella sabía el tema médico, ¿no? ¿No era ella especialista o de alguna manera le interesaban mucho los temas médicos junto con Guillermo Lobo? Sergio. Director del Fernández. Sí, sí, claro. Pero tengo entendido que tanto ella como Lobo estaban siempre con el tema médico hablando de eso. Bueno, porque Lobo siempre nos ayuda a todos los que trabajamos ahí, a veces necesitamos un médico, oye, necesito ver a un gastroenterólogo, ¿qué me recomendás? Entonces Guillermo siempre te da una mano con eso. Yo desconozco si ella hablaba con Guillermo de ese tema, yo ahí ya no te puedo responderte todo. Disculpame, pero Guillermo contó que el día anterior a hacerse esta endoscopía, ella lo llamó, lo estaba buscando, no lo encontraba, tenía varios mensajes de Débora, después ella lo llama, Guillermo la llama a Débora y le dice, ¿me necesitas? No, ya lo arreglé, que era por este tema de la endoscopía. Ahora, a mí me gustaría preguntarle al doctor Segal. Claro, claro, porque... Sí, perdón. ¿Para que termine? No, a ver, me gustaría preguntarle al doctor Segal por qué, porque esta semana se ha hablado muchísimo, él es un especialista gastroenterólogo y lo que todos queremos saber es qué es lo que pasó. ¿Usted pudo llegar a alguna deducción en base a lo que trascendió? No, yo diría que cada vez estoy más confuso, porque estoy escuchando, es decir, me tocó estar en un montón de lados estos días y mi intención es aclararlo, primero es defender la endoscopía, porque yo amo lo que hago. Es de rutina, ¿no? Es un examen de rutina. Absolutamente. No es que fue por alguna vez. ¿Y preventiva? Es preventiva, es curativa. No, no. Esto es la primera cosa que a mí me interesa, es decir, si uno analiza la cantidad de accidentes que hay, son exóticos. ¿Qué tipo de accidentes puede haber, por ejemplo, con una endoscopía? Perforaciones, hemorragias, ruptura. ¿Controlables todas? Prácticamente sí. Por eso lo de ella cada vez me resulta más incomprensible, sobre todo a medida que van dando datos de estos trascendidos. Pero yo les comenté antes de que estuve en cuatro lugares distintos el otro día y en cuatro lugares escuché cuatro versiones distintas de la autopsia. La que más me interesa es del perito de parte de la familia que estuvo ayer en este mismo canal conmigo en un programa y al aire. Creo que, yo insisto en esto, Susana, porque es muy importante, no me lo contó como un secreto, lo dijo al aire. Al aire, claro. Dijo, estuvimos viendo la autopsia, eran diez personas, la hizo el doctor Cohen, que es el principal, creo, del cuerpo médico forense. Este, describió todo paso a paso, entonces dijo, no vamos a los detalles, vamos a lo importante, porque desde entrada se planteó, varias veces decían, tiene una perforación en esófago y estómago. Dijo, no había nada en el esófago, nada. Incluso yo suponía alguna enfermedad previa que podía haber llevado a esto, no encontraron nada. No encontraron daño instrumental en el esófago tampoco, que es lo que se planteaba. Y en el estómago encontraron una especie de raspaduras o cosas por el estilo que el endoscopio no las puede hacer. No saben de qué origen son, pero no las puede hacer. Perdón. Y dijo algo que acá viene también, que es muy importante, que puede tener que ver con lo que hoy aparece en Clarín como un trascendido. Él dijo, pero tenía algo más de importancia que ella ni siquiera toda la familia se lo había comentado y ni siquiera todos los médicos. No dijo que dijo, yo tengo que mantener el secreto de su mano. Pero dijo esto que me parece que es muy grosero. Yo lo empiezo a asociar con los demás y realmente cada vez entiendo mí. Sergio Lapegüe quería hacerle una pregunta. Sergio, te escucha el doctor. Hola doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Le pregunto, muy bien, ¿se tienen que grabar estas endoscopías? Es decir, yo personalmente a mí cuando terminé el estudio me dan, digamos, el examen y me dan las fotografías de los distintos momentos, digamos, de la ecografía. Si uno tiene algo raro se lo sacan y demás. Sin grabación. Exactamente, la grabación. ¿Por qué no aparece la grabación, digamos? ¿Se graban siempre o en algún momento no se graban? No, yo diría que la mayoría de los médicos que hacen endoscopía no grabamos. ¿Pero por qué Juan Bayanan van a buscar directamente esa famosa grabación? Porque creen que todos lo hacen, es una equivocación. ¿Pero se debería hacer? No, no hay ninguna obligación legal, ni moral, ni ética, ni nada. Pero si la has vivido colonoscopía. No, 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 Susana, ninguna endoscopía. A mí me lo entregaron, ¿eh? Está bien, acá, les cuento algo que es interesante. En un lugar, X, no hablemos de cuál, ayer hablo con un médico conocido, mediático, me dice, yo cuando me hago los estudios me entregan un DVD, un CD, lo que fuera. Le digo, yo veo los enfermos de ese lugar, que no sos vos, que sos un tipo mediático y conocido, y ninguno, ninguno viene con un CD o con un CD. No, no se lo dan porque no se lo dan. Te lo dan a vos porque sos un tipo. Si vas vos, Susana, va a Teto. Debería dárselo a todos. O va a Sergio, que no, ya dice él que no. Pero probablemente se lo den. Pero no a todos los pacientes. ¿Pero el médico tratante no necesita ver eso para la medicación? La verdad no entiende mi medio. Es como que yo te dijera que entiendo, yo entiendo algo de la ecografía, porque uno está acostumbrado, pero suponete que no la entendiera. A mí me importa más el informe del ecografista. La verdad que miro la foto, la discutimos, nosotros entendemos de tomografía, de resonancia y demás. Pero supongamos que no fuera así. Para un astroenterólogo puede llegar a entender. Un clínico no entiende nada. No porque es un burro, porque no tiene el entrenamiento que tenemos nosotros para ver. La endoscopia son matices de colores. Ahora, lo incomprensible es que, doctor, la justicia va a buscar una grabación. ¿De dónde sale esa versión de que la justicia debiera tener una grabación de eso? De probablemente algún perito que, por eso, ¿por qué no la piden de entrada? De entrada piden historia, la de la guardia, etcétera, etcétera. Van con todo. Y el juez, primero todo, porque el juez no es un tipo que es médico. Él no sabe todo lo que hay alrededor. Entonces, lo van asesorando. Cuando reciben, le dicen, oiga, ¿puede tener alguna grabación o qué? Hay que secuestrarla. Por eso van después. Pero existía la posibilidad de que estuviera y, en ese caso, hubiera aportado mucho. Así es. ¿Así es? O no. ¿O no? O no. Puede que no. Pero, perdón, quiero terminar por lo que decía Sergio, me parece importante. Fotografía, creo que prácticamente no debe haber nadie que no saque. Y depende cómo se haga. Este médico que yo le decía que dijo lo del CD, dice, se saca foto de las lesiones. No. Yo no saco foto de las lesiones. Yo saco desde el mismo momento que le paso la garganta decenas de fotos de todo. Y después, en el informe, como dice Sergio, que le entregaron, yo le pongo las que son representativas. Porque le voy a poner decenas de fotos. Pero le pongo la representativa. Ahora, eso queda guardado. Eso queda guardado en la computadora que usamos, donde están los informes. Queda el informe y la fotografía del papel. Sí se filma, perfecto. Sí, a ver. Todo juega. ¿Está claro? Perdón. Sí, sí, está perfecto. Igual desde el sanatorio lo que dicen es que las... Solo sacan lo que dice usted. Fotos de las lesiones. Eso es lo que quieren decir en el sanatorio. No sé por qué quieren instalar esa versión, pero por lo menos es lo que leímos hoy, ¿no? Probablemente. Yo no sé, porque cada uno en esto se maneja... El sacar fotos solo de la lesión, a mí, a mí... Yo aprendí muchas cosas de mucha gente. Yo tuve la ventaja de aprender con mi papá. Mi papá fue uno de los primeros endoscopistas del país. Entonces, yo aprendí varios años antes de recibirme. Lo ayudaba, estaba así que tengo muchos años de edad. Y había otras personas. Hubo una persona que para mí fue muy importante, que era el doctor Rubio, que fue el jefe del Hospital Fernández de Gastroenterología, que era un prócer de la endoscopía. Yo lo quería mucho. Y él una vez me dijo algo que yo nunca me olvidé. Me dijo, ¿sabes cuál es mi problema? Que si a mí me mandan la foto de la lesión, yo no veo todo lo que hay alrededor. Entonces, veo lo que el médico vio. Y lo que no vio, ¿quién me lo muestra? Claro. Entonces, esto es lo que me decía. Entonces, por eso a mí me quedó siempre grabado y saco fotos de todo. Entonces, si a mí me dicen, muy bien, estaba la úlcera acá. Y en el techo del estómago, ¿qué había? Tomá, acá está la foto donde yo te muestro que había en el techo también. A ver, en este momento donde los sanatorios están abarrotados de pacientes, no hay habitualmente camas, me llama poderosamente la atención que la patología de Débora, el día que se internó o que la internaron, tendría que haber sido lo suficientemente importante para que la internen. Porque hoy una cama, no te internan porque ni sos famosa o porque... No, no, te internan porque lo necesitas. O te derivan un sanatorio y te dicen, ahora uno puede decir, no, yo no me quiero internar, y es una responsabilidad del paciente. Pero lo internaron. O sea, que ya la patología que tenía en ese momento valía para que estuviese internada. Porque un dolor de panza lo tenemos todo y un espasmo también. Hay versiones, recién escuché otra en un noticiero donde estuve, una versión nueva que yo no conocía, que aparentemente la internan de urgencias. Y todos decían que ella fue el lunes a consultarse, fue a su casa, el martes vuelve a internarse porque no estaba bien. Entonces, le hacen ahí la tomografía, la resonación. Parece que no, que se le hicieron el día anterior, se va a su casa y vuelve a internarse el martes porque no se siente bien. Tenía dolores, decían. Y tenía dolores, dolor importante. A lo mejor Sergio sabe sobre el tema. Sí, sí. Sergio, hiciste un comentario. Que tenía dolores, dijiste. No, claro. Ella venía ya con dos semanas previas con dolores estomacales. Tenía un turno para el día miércoles, en un lugar que no me sale el nombre ahora, pero que empieza con G. tenía el turno para hacerse la endoscopía ahí, en ese lugar. Como tuvo dolores fuertes el fin de semana, fue a hacerse atender ambulatoriamente, le dieron algo, no sé qué era. Le calmaba el dolor, pero no por mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando lo llama a Guillermo, pidiéndole una mano, porque ella tenía el miércoles, y digo, no, pará, me voy a hacer ver ahora, y va el lunes, el lunes. Y ahí la dejan internada para el miércoles. La de para que esté tranquila, digamos, estaba bien ella, pero con dolores. Entonces, en esa internación lo que hacían era que le calmaban los dolores. ¿Entienden? Lo que jamás nadie sabía era el tema de la patita, y que salió después la clínica, hablando en las últimas horas de ayer. Eso sí que no lo sabíamos. Es muy poco claro, Sergio, eso. Es decir, primero de todo, no es la clínica. Si ustedes leen bien, dice un trascendido de alguien de la clínica. No es un informe oficial de la clínica. Recién me mostró en el noticiero la tomografía. Hay que tener cuidado, sí. Y la tomografía no es muy clara, porque si yo tengo que leerlo de Clarín, también estoy pensando ya en una, más o menos, cerca a una cirrosis, no una hepatitis, porque habla de principio de hipertensión portal. Hay líquido adentro. Bilirubina. Bueno, cualquier problema hepático aumenta la bilirubina. Esperanza, un segundo quería preguntar, señor. Doctor, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. ¿Uno puede confundir un dolor abdominal con un paro cardíaco? ¿Uno puede tener un dolor abdominal, entrar con un dolor abdominal y terminar con un paro masivo? No, puede ser un problema cardíaco. Ah. Ojo. Es decir, los problemas de reflujo, de espasmos esofágicos, son exactamente iguales clínicamente que un problema cardiológico. Entonces duele. Siempre esto yo se lo insisto desde el ombligo hasta el mentón y de una punta del meñique a la otra. Entonces a mis pacientes si les duele, les digo, si alguna vez les duele y me tiene que venir a ver, no venga. Vaya primero al clínico o al cardiólogo que me digan que no tiene un infarto y después me viene a ver algo. Sergio, vos tuviste... Perdóname. Sí, sí, sí. Sergio, vos tuviste la oportunidad de hablar con Quique, que en realidad es la persona que más cerca está, porque los hijos son adolescentes, capaz que no... O la madre no le quiere decir, no me siento bien. ¿Pudiste hablar con Quique y preguntarle si ella se venía sintiendo muy mal? No, sí, hablé con Quique, pero no, muy mal no, se sentía mal. Digamos, tenía dolores, como podemos tener cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que los dolores eran, en este último fin de semana, fueron fuertes, me dijo. ¿Por qué no lo puedo creer? Eso, todo lo que conté es lo que me contó Quique. ¿Por qué recién dijiste, mientras hablaba el doctor, no lo puedo creer? Y no, porque yo tenía un amigo también que tenía un problema, tenía un problema estomacal, comí mucho, Lappen me dice, comí mucho, voy a verlo en la clínica, tenía una panza inflamada, comí mucho y a los 20 minutos murió un paro cardíaco. Y escuchándolo al doctor, digo, bueno, entonces hay que tener, digamos, la tendencia de la panza puede tener un infarto, es tremendo. Sergio, hoy salió la información de que ella tendría en una hepatitis líquida en la cavidad abdominal y alrededor del hígado, derrames en el tórax, principio de hipertensión portal e icterixia y Marcelo Bonelli dijo que se estaba diciendo esto para embarrar la cancha. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué sienten ustedes? Vos lo conocés a Marcelo, lo ves todos los días. Sí, sí, somos amigos también, pero no, yo no te puedo decir nada porque no lo sé eso, eso no lo sé, eso me sorprendí cuando lo leí hoy en el diario y como dice el doctor, esto es una información que no sale, digamos, alguien dijo de la clínica pero no es una cosa certificada, eso no te lo puedo decir. Bueno, entonces vamos a correr el foco de la pregunta y se la preguntamos al doctor, ¿por qué? ¿Por qué qué es eso que están diciendo? Claro. Hasta ahora no veo en los estudios lo poco que vi, vi el informe de la tomografía. Parte de eso podría ser así, no demuestra todo. En la colangio-resonancia alguien tiró en la mesa, la colangio-resonancia es una resonancia magnética de abdomen dirigida básicamente a la vía biliaria y al páncreas, para que entiendan ustedes por qué se llama colangio-resonancia. Es decir, es la misma resonancia pero más dirigida a una parte. Este fue el segundo estudio fuera de los de laboratorio cardiológico y demás, ¿no es cierto? Entonces, ese estudio dicen que podría haber tenido algo en el páncreas severo. Entonces yo pregunté, ¿qué es un tumor? Marcelo, es cierto que cuando se hace, ustedes ponen la anestesia, bueno, el paciente es como que se relaja totalmente y la presión de la endoscopio generó el gas que tiran o el aire, ¿puede generar romper algún tejido? A ver, me gustaría explicar un poquito esto. Estos procedimientos se hacen bajo sedación, no se hacen bajo anestesia general. Y creo que hay que aclarar un poco, porque es un poco distinto. La anestesia general es un procedimiento que se utiliza para intervenciones a cielo abierto. ¿Riesgoso? No, no es riesgoso. La anestesia es un procedimiento altamente seguro, muy pero muy seguro. La diferencia entre una sedación y una anestesia general es que en la anestesia general uno genera hipnosis, sueño, genera analgesia, usa drogas que van a bloquear el dolor y se usan relajantes musculares. Los relajantes musculares van a paralizar el músculo estriado, los músculos que nosotros tenemos manejo voluntario y también la ventilación y vamos a tener que colocar un tubo dentro de la tráquea o algún otro dispositivo y asistir la ventilación del paciente. Ahí sí hay relajación muscular y esto es una anestesia general. Y el anestesiólogo toma el comando de la respiración del paciente. Damos vuelta la hoja y hablamos de la sedación. En los procedimientos endoscópicos se utiliza sedación. La sedación es sumir al enfermo en un sueño un poco más profundo que el sueño fisiológico y para esto se utilizan hipnóticos. Las drogas hipnóticas y fundamentalmente la droga que más se utiliza para esto, yo diría en el 99,999, es el Propofol. ¿Qué es el Propofol? El Propofol es un hipnótico que tiene una media muy corta. Es un hipnótico de acción ultracorta. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo suprimo la infusión y el paciente en un par de minutos se va a despertar. Cuando yo administro Propofol voy a sumir al paciente en un estado de sedación. En algún caso se puede deprimir un poco la ventilación. Si se deprime la ventilación, el anestesiólogo está ahí al lado y tiene todos los mecanismos para poder apoyar la ventilación por unos segundos hasta que nuevamente el paciente retorna a la ventilación espontánea. Estos pacientes se monitorean y se hace un monitoreo bastante eficaz. Se mide la saturación del oxígeno en sangre con un oxímetro, se colocan unos electrodos para ver el latido cardíaco y se puede poner o no un manguito de presión para medirle la presión no invasiva. O sea que el anestesiólogo tiene el control absoluto de lo que está pasando y puede detectar precozmente si alguna cosa se está modificando, se está yendo del curso que tiene que tomar. ¿Qué es lo que vio la anestesióloga? Porque tenemos que irse hablando, los tiempos de televisión son tiranos. ¿Qué es lo que ve la colega suya que se empezó a deprimir? A ver, los trascendidos que hay es que la colega hace el diagnóstico precoz porque comienza a caer la saturación. Y ahí es donde se desencadena este evento. Ahí empieza la falta de información, no sabemos si es una hemorragia, si es un paro. No se sabe porque nadie habla. En realidad no sabemos porque es lo que ella misma manifestó cuando se fue a poner a disposición de la justicia. Exactamente, exactamente. Yo creo que todas estas otras cosas entran dentro del terreno meramente especulativo. Me parece que la verdad de lo que pasó, o bastante cercana, la vamos a tener cuando tengamos el informe de la necrónica. O sea, 100% hay seguridad que con el parte médico se va a saber que es después la autopsia. O puede haber oscuros. El 100% en medicina no existe. No, pero... Ni el cero tampoco. Está bien, perfecto. Son dos cosas que hay que tener y que siempre insistimos a la gente. Ni el cero ni el cero. Si ustedes van a un médico y le dicen, yo nunca tuve problema, váyanse, escápense, porque no hizo nada. Estuvo en la casa o es un mentiroso. No, no, muy claro, ¿no? Clarísimo, clarísimo. No existe. A ver, más allá de conversar y de tratar de saber qué le pasó a Débora, por el afecto que nosotros le tenemos como colegas, el cariño del público, también yo que escuché un montón de cosas durante la semana y que fui parte, yo me hago cada un par de años, cada seis años, una videocolonoscopía. Y, bueno, la última vez tuve la suerte de tener a mi marido al lado, que no me anestesió, pero un colega mío... Y, bueno, yo le decía, bueno, pero en tres minutos vos seguimos charlando. Que duró tres, cuatro minutos. Pero, por una abuela que murió de un cáncer de colon, yo me tengo que hacer eso. Porque sé perfectamente que eso es para prevenir. Y pensaba en la semana, ¿cuánta gente va a perderse la oportunidad, por temor de todo lo que se está diciendo, la oportunidad de detectar si lo tienen, algo, y la tranquilidad de saber que no lo tienen. Pero, por eso quería... Yo quería decirte una cosa que he insistido en esto, Susana. En los diarios aparece siempre el avión que se cayó, pero no los 50 mil que aterrizaron. Nadie dice, murieron 200 personas, pero sobrevivieron un millón y medio hoy. Y todos los días hasta el próximo accidente. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Esto que pasó. Yo tengo 44 años de médico. A mí no me pasó nunca. Y no solo a mí. No lo vi. Lo vi descrito. Pero lo que pasó, claro, es una cosa excepcional. Excepcional. Mucho más en la endoscopía que ella se estaba haciendo, que la más sencilla de todas. Porque si vos me hablás de colonoscopia, técnicamente es más complicado. Y ahí fue cuando, estamos todos sorprendidos, fue cuando Sergio Lapegui, me acuerdo que saliste, Sergio, por teléfono y no querías ni hablar, estabas enojado. Recuerdo muy bien eso. Sí, estaba indignado. Sí. Yo lo que digo es, digamos, acá no es que hay que averiguar esto para que la gente no se haga más la endoscopía ni nada por el estilo. Queremos averiguar esto porque queremos saber por qué murió Débora. Los hijos merecen una explicación. La familia merece una explicación. Quique merece una explicación. Todos, los amigos, todos merecemos una explicación. ¿Por qué una persona entra sana, entre comillas, y a los 18 minutos muere? O sea, necesitamos una explicación. Con esto no indica que la gente nos haga más un estudio. No, hay que hacérselo porque tiene que ver con su propia vida también. Pero acá necesitamos una respuesta y necesitamos saber por qué pasó esto. Me parece que así es sencillo. Los chicos tienen que saber por qué murió el mamá. Exactamente. Mirá, ahí coincido con vos. Fundamentalmente por los hijos. Por su marido. Yo lo llamo marido, Quique, porque es el hombre que ella eligió para compartir el resto de su vida y con quien, me consta, era sumamente feliz. Su madre, por supuesto, sus hermanos. Obviamente, primero su familia y después todos los que ustedes, sus compañeros de tantos años y todos los que la admirábamos y queríamos. A todos y el público, fundamentalmente. Saber la verdad, pero la verdad de si fue una mala praxis, si fue que las circunstancias se dieron para que ella tenga que morir ese día, sin crucificar a nadie antes de que la justicia nos diga pasó esto, pasó lo otro. Por eso, lo que yo decía, que la presencia de los doctores no solamente es para desaznarnos a todos de lo que hay dentro de un quirófano y todas las cuestiones que tienen que ver con una ecografía, sino que también para llevarle un poco de tranquilidad a un montón de gente que hoy capaz que está en cama, con dolores abdominales, y que en la semana se tiene que hacer una ecografía y ella entra en pánico por todo esto que está escuchando. Sergio, querido, muchísimas gracias. De todo corazón te lo agradezco. Hoy es tu día de descanso y has tenido la gentileza de abrirnos las puertas de tu casa. No importa, no importa. Yo te agradezco a vos por ser tan generosa conmigo, siempre lo has sido, y por tratar con respeto este tema, que es un tema que nos interesa a todos, porque es como una gran familia este medio. Y todos en algún momento nos conocimos y todos en algún momento nos cruzamos en algún pasillo. Yo te agradezco la generosidad que has tenido siempre con nosotros por el respeto con que tratas este tema. Y un saludo a toda la gente que está ahí, a todos que son todos amigos, que todos nos hemos encontrado en algún lugar y a los médicos también, muy generosos. Somos una verdadera familia, como toda la familia. Nos peleamos, nos decimos de todo, pero nos queremos. Y cuando a alguien de nosotros nos pasa algo, todos salimos a acompañar. Ahí estamos. Ahí estamos. Un abrazo grande, mi amor. Que sigas bien, Sergio. Gracias. Muchas gracias por venir. Por favor. Bueno, doctor Campos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos que la próxima vez, si nos tienen que visitar, sea para explicarnos lo que dijo la autopsia o no. Y esperemos que, como siempre, que Dios sea justo. Y que si este pobre médico no cometió ningún error, no lo pague, no lo pague. Exactamente. Y si, bueno, cometió un error, que se haga justicia, que tenga, la pena que sea, pero que se sepa la verdad. Sobre todo, primero por los hijos y su madre, su marido, sus hermanos, su familia. Porque queda una angustia, queda en la cabeza dando vuelta lo que decimos los que no somos médicos. la mataron, claro, no la cuidaron, y esa cosa que queda en la cabeza. Así que, bueno, Dios quiera que se pueda saber, que sea transparente, entendible, la autopsia, ¿no? el informe, por supuesto. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, me voy, mira, justamente, y seguimos. En nuestro programa nos vamos a Carlos Paz con un queridísimo amigo, Freddy Villarreal, ahí tenemos a Bubet. Hola, Freddy, hola, Diego. Hola, Sue. Hola, Sue, muy buenas tardes, día gris acá en Villa Carlos Paz, y estamos acá con Freddy, que la está pasando, realmente un éxito acá en la isla, la isla encantada. Y te digo una cosa, hace dos semanitas habló con Marcelo Hugo Tinelli, así que nos va a anticipar todo lo que tiene bailando y también hablar del éxito de la temporada. Ya te está escuchando, Sue. ¿Cómo va? Hola, Freddy. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Te escuchamos muy bien. ¿Qué es eso? ¿qué es un helado que tenés ahí? Sí, sos terrible. ¿A qué lo querés? No, no quiero ser indiscreta. No quiero ser indiscreta, Freddy, pero ¿qué hablaste con Marce? No, hablé hace, no una semana pasada, sino un poquito más atrás, y no, le mandé un audio con algo que quería mostrarle, unas voces, y me dijo que quería tener ese personaje en el bailando, eso es lo único que hablé, nada más, pero bueno, como personaje único, pero todavía no hay nada arreglado, ese es simplemente lo que me anticipó él de que por favor que esté ese personaje, pero bueno, todavía no hablamos mucho. Te dijo a partir de cuándo va a estar ese personaje, porque hay dos versiones, una que arrancan a abrir como él quería, que ya está todo listo, que está en la lista de famosos que van a participar del bailando, y otra que dice que no, que todo esto se dilató, y que recién para después del mundial arrancaría el bailando. ¿A vos qué te dijo? Bueno, tengo menos información que todos ustedes con respecto a ese tema, porque yo sí hablo con Marcelo, lo que menos hago hablar es de la logística del programa, cuándo arrancan, cómo, siempre hablamos de nosotros, de lo que nos puede llegar a unir artísticamente, y cómo andás vos, un beso grande, y nada más que eso, no soy medio nabo yo para preguntarle ese tipo de cosas, y al Chato le quise preguntar, pero se fue ahora para Buenos Aires, así que creo que me parece que esa pregunta es para el Chato y para Fede de acá a la China. No, pero digo, lo importante, y lo saben también como yo, Marcela Feudalete habla, que todos los años se suspende y todos los años se empieza más tarde, hace 27 años que empieza siempre más tarde, se suspende, Marcelo se va de viaje, y el único año que no fue al aire, se supo... Hubo un año que no empezó, no empezó el año. Bueno, justo fue el 2013, mira la llesta. Fue el único año que nadie avisoraba que podía suceder, digo, ¿no? Porque esto lo vivimos desde hace años. Sí, sí, la verdad que ojalá que arranque lo más pronto posible, Marcelo ama la tele, nosotros amamos verlo Marcelo, está visto en audiencia y la gente como lo elige, ojalá, ojalá, pero bueno, venimos de un mare magnum bastante importante, Marcelo lo sabe muy bien, la gente también lo sabe muy bien, hay que reestructurar todo ese tema con la empresa, que no sé cómo van a ser, y a partir de ahí ver qué pasa, pero encima viene el mundial, y bueno, el mundial es una cosa muy bonita que nos gusta a todos los argentinos, pero también destruye grillas, destruye estrategias, pero tampoco se para el mundo, no solamente las pautas, no, las pautas deberían subir, pero bueno, eso, ustedes que son más técnicos que yo, y observadores de lo que pasa en la televisión, saben más. Escuchame, porque salimos, se está tirando un montón de nombres que podrían empezar a, mejor dicho, no podrían comenzar a convocar, ya hablaron, convocados, convocados, chaylistas. Así que, bueno, les fuimos a preguntar. Ah, ¿la lista de los que van a bailar? Claro, claro, bueno, y nosotros tenemos un pack acá de notas, les fuimos a preguntar a Sol Pérez, a la chica Robles, brava, a la chica Robles, Nacereno Casero, bueno, un montón de figuras, escuchá, a ver qué nos dijeron, escuchá. Son bonitas las chicas, no seas injustas. Dale, señor director, vamos con el pack de notas, vamos. No seas malo. 2018 Bailando, información exclusiva, parece que después del mundial arrancaría el certamen de baile. ¿Después de Rusia? Sí, después de Rusia. No, ¿no empezaban a abrir? Bueno, la televisión es así, no tiene lógica. No, no. Ya te habías hecho todos los plas, prepará. Yo no voy a estar. ¿Qué sabes? ¿Por qué no? Porque nada, ya está. ¿No te gustaría normalmente? Obvio, me encantaría, pero no me van a llamar dos años seguidos. Me gustaría que estara un año más porque creo que estaría buenísimo, ya aprendí un poco el juego que al principio no lo he hecho. no entendía el año pasado, iría por todo, eso sí, y me gustaría como algo innovador. Si bien, si pienso, me gustaría conservar mi equipo, mi coach, mi bailarín, más, Robertona, pero también uno tiene que saber que la tele tiene que innovar. Estamos haciendo la lista del Bailando 2018. ¿Te gustaría formar parte? ¿Por qué tu nombre resonó por ahí? Bueno, es un gran certamen, es uno de los programas más importantes de la televisión argentina y del continente, podría decirse. Está bueno, pero no sé, tengo que ver, hay que ver muchas cosas, no podría decirte que sí o que no ahora para no quedar preso de mis palabras. A mí me encantaría, como siempre lo dije, pero bueno, ya el año pasado me tocó estar en el staff con mis compañeras como otros años y tuve un año espectacular también, terminé haciendo temporada. Creo que todo llega a su debido momento. Qué sé yo, si tiene que ser, va a ser y si no, serán otras cosas, como te conté, tengo otras propuestas. ¿Verdad a la Mundial? Bueno, podés ir a la Mundial después de Marcelo, estás muy superada, ¿será que el regalo te gustó? Estoy muy tranquila y muy contenta con los ofrecimientos que me están llegando. Bueno, muy bien. Anoche fui a comer justo en el mismo complejo donde vive Marcelo. Mirá. Sí, tuve ganas de tocarle el timbre, pero como me estaban esperando para comer, dije, más vale me vaya a comer. No estaba, todavía no volvió. No volvió todavía. No, no, pero voy bien, porque está como un tonto. Ahora se va a licorché en febrero unos días a visitar a la familia de Buenos Aires. Debería tirar un dato que a lo mejor te sirve. ¿Qué? La orden fue tomarse vacaciones en marzo para los que se toman vacaciones. O sea, como para arrancar en abril. Curados, etcétera. ¿Te digo una cosa? ¿Cómo para estar listos para salir en abril? Le digo una cosa, lo que es la producción, vos lo debes saber, Marcela, porque me lo estás contando, están trabajando para empezar en abril. Claro, seguro. Están trabajando para empezar en abril, no después en abril. el deseo de Marcelo cuando, porque yo tenía agendado un viaje para el mes de abril. Dijo que no. Me pidió que lo adelantara porque él quería empezar el 9 de abril. Ese es el deseo de él cuando terminó. Ahora, todo lo que puede haber pasado después en el armado de la productora y en el que ahora dicen que se está demorando. Claro, el punto sería la cuestión legal que los tiempos de la justicia decen. ¿Pero qué cosa es legal? A ver, puede ir a Marcelo salir al aire. Primero la decisión del contrato de Marcelo, desligarse de lo que es el grupo Índalo, después poder conseguir... Pero él está desligado el grupo Índalo. Ahora, yo le quiero apuntar algo a Freddy, porque una de las cosas que está así concreta, es el nombre de Florencia Peña consuegra de Marcelo Tinelli en estos momentos como la jurado número 4 en lugar de Pampita. Le quiero preguntar a Freddy qué le parece Flor en ese rol. Hermoso, eso es muy lindo. Primero que es una genia, es muy divertida, le va a aportar seguramente a las devoluciones un momento de humor también. Es una gran actriz, es una persona que canta, ha cantado, ha bailado y tiene mucho espectáculo, mucha tabla encima, así que me parece que es un excelente aporte el de Florencia Peña. Es muy divertida, Florencia. Sí, divertida, pero no es bélica, no la veo, ahí tienen que ser todos bélicos. No, perdón, perdón, ella se animó, Florencia, en un momento a cuestionar a Pedro y a... tampoco era el presidente de Corea del Norte. Te picaba, no te... Aparte, la mirada de Pampita con esa sonrisa media, pero como yo, Florencia Peña recuerdo cuando se peleó con Paula Chávez y con Pedro Alfonso que cuestionó que no estaba lesionada. Pero ¿por qué tiene que ser picante? Un reemplazo de... O sea, si vos reemplazás el picante, yo cuando veo al médico me dice reemplazar la sal por picante y bueno, y reemplazar el picante por dulce también un poquito, reemplazar el picante por otra cosa. Armemos unos gustos, unos paladares diferentes en el bailando. Cuando estuvo Flor funcionó muy bien. Sí, anduvo muy bien que sobre todo ella estaba bueno con la panza en los últimos meses del embarazo. Me parece también que mucho va a tener que ver el juego con que ahora son familias. ¿Está Juanita? Claro, ¿sabés qué, nena? No sabemos, no sabemos. Lo tenemos a Rinaldi de vacaciones. 14 años tiene Juanita, no importa. ¿De qué se dejó de 8 meses? Hoy son familias, hoy pasan las navidades juntos. es que se dejó robar. Sí, Juancito, Freddy, a ver, el año pasado fue un bailando bien popular y este año da la sensación por los nombres que están trascendiendo de que va a ser un bailando, definámoslo como cool. Va a estar Esteban Lamote, por ejemplo, va a estar Natali Pérez, va a haber otros integrantes de las estrellas del programa de Canal 13, de la novela. ¿Vos cómo lo ves? ¿Yo? Yo lo veo que me parece que siempre tienen unos ingredientes bárbaros. Lo hacen estratégicamente muy bien, lo arman muy bien para que haya un poco de todo. Cuando a mí me convocan, obviamente yo quilombo no tengo, mi vida privada no le interesa a nadie y a mí me llaman por una cuota de humor. Después llamarán a alguien por una cuota de talento, por eso un bailarín. Después llamarán a alguien mediático porque su propia vida es un show que a la gente en un reality le gusta seguir. Y después llamarán a una persona que no tiene nada que ver con la mediatez y es una persona y explota. O sea que son unos estratégicos extraordinarios del gusto popular y bueno, ahí está la cosa. Lo han demostrado durante todos estos años, no solamente Marcelo a la cabeza, sino el Chato, Jope y los otros chicos también que... Gaby y todos los que secundan. Hay una mesa ahí de producción. ¿Se labura o se labura? Ahí se trabaja a morir. Y aparte, estando en el bailando te pasa que vos ya estás caracterizado para entrar y entró una persona con un problema, con un lío, con algo muy cómico, algo humorístico o una historia conmovedora y marchamos todos. Marchándose prioridad. Para la gasalla. Bueno, pero marchamos todos, todos marchando. Freddy, ¿recordás? Un día con Daddy Brieva me dice Daddy, Daddy me dice en Bambalina, acá si viene a bailar Paul McCartney, al bailando, va a venir un día un productor y es verdad, le va a decir Paul, hoy no entras porque está el chico que estaciona los autos que Marcelo le hizo una nota y va a bailar ahora tango. Así que Paul agarra la guitarra y vuelve a Inglaterra. Vemos la semana que viene y te lo llamamos y Paul McCartney se va a Inglaterra y se va a Inglaterra. Freddy, recordemos una cosa cortita ya que estamos hablando del tema para no irme. Recordemos a Antonio Gazaya por El Negro de Zaire. Estaba Marcelo hablando por El Negro de Zaire y estaba todo vestido Antonio Gazaya y se fue enojado porque estaba midiendo El Negro de Zaire. Ese programa tiene dos estrellas. Uno es el rating y el otro es Marcelo. Acá dice el colega le voy a... Dice que El Negro Medía dice. Ah, claro. Bueno, no sé. Eso ya es. Qué raro, Hugo. Qué raro. Escuchame, verá que tengo que poner... Yo no me meto con persona erógena de nadie. Hugo. Tengo que poner el otro pack de... Poné ahora eso abajo. Sí, ahora lo pone. Ahora lo pone. El Negro Medía. Bueno, muy bien. Noelia Marzola de Abel Guerrero. Con todo cariño. La Ciardone y todas las chicas que quieren ir al Bailando. Dale, a ver. Siempre bailando y ya vas a estar porque parece que arranca después el Mundial. Ya vas a estar con la heredera acá. ¿Me gustaría bailar después de ser madre? Opa. Sí, sí me gustaría estar en el Bailando. No te digo que no. Pero yo quiero estar con Lola por lo menos cuatro meses, cinco. Me quiero dedicar a ser mamá. Te va a acompañar a los ensayos. No, pero a los cinco primeros meses quiero ser mamá. A mí me encantaría ser parte. Es el programa más visto de la televisión. El lugar donde nosotros los bailarines tenemos la posibilidad de mostrar qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que no sabemos hacer. Estuviste en el Patinando y nunca en un Bailando. Nunca. Yo te había como linkeado en un Bailando. A mí me gustaría, obvio. ¿Bailás bien? ¿Vos hinchás porque yo...? Olvidate. Susana Rocasal también te quiere mucho y sabés que te vamos a padrinar. Quiero que me apadrines. Sí, de verdad. Dale, me encanta. ¿Con quién te gustaría bailar? Con cualquiera. ¿Quién se no tiene problema? Bueno, muy bien. Bueno, todas las chicas quieren ir, obviamente. Y bueno, pobres los celulares del chato de Hoppe, de esta pobre gente. De todos. Vamos a mí también. Vamos a ir a... Ahí está, ahí los tenemos de vuelta. Freddy, recordanos en qué teatro están los días. Rocasal, vos perdón, esperá, esperá, ustedes no me van a dejar mentir. Bueno, ¿nunca fuiste convocada al Bailando? No, a mí, yo te cuento, a mí me llamaron hace muchos, muchos años para el Cantando. Yo no puedo cantar ni el feliz cumpleaños con esta voz. Me dijeron, serías la tita Merelo y dije, voy a destrozar a un prócer de nuestro espectáculo. Pero, no, a mí no me llaman, yo estoy... ¿Cómo te ves? Yo estoy haciendo campaña para mi hija, no sé si me entendés. Este año. Para mi hija que baila muy bien y qué quiere. Madre e hija, como el bombito y la bomba. La nena que baile y la mamá que la juzgue. Daría bueno. La roca y la roquita, ¿por qué no? Daría bueno su show. No, no. La pregunta es, ¿te ves en el bailando o te gustaría que te tienten para el jurado? No, yo me veo en el bailando en la tribuna aplaudiendo a mi hija. ¿tienes un poco de su show bailando? No, evidentemente me pudieron haber llamado un montón de veces, pero yo no soy bélica, a mí me da lástima. Escuchame, y si estuvieses como jurado, la pregunta te hago con el micrófono. Rocasalvo en el jurado, ¿qué sería Rocasalvo? Una mujer con devolución, dura, agradable, ¿serías una Nacha, serías una Pampita, una Moria, un Polino, un La Fausi, un Gerardo? Estaría más un poquito entre Solita Silveira, Solita Silveira, o cualquiera del resto, una Moria, pero ¿sabes qué sucede? Yo no tengo autoridad para marcar a un bailarín, entonces me parece que prefiero estar más en la tribuna aplaudiendo a mi hija, otra vez te la mandé. Vamos con Belén. Nos tenemos que ir. Pero sos una periodista del espectáculo, has visto mucha danza, has visto mucho show, o sea, está polino el jurado, aquí el respeto, y mi amigo de escena. El día que me necesiten, el día que me necesiten, por supuesto, aunque tenga que ir a hacer un toro, lo voy a hacer, no hay ningún problema, el Chato y Jope saben que... Sí te llaman, el 20% del contrato, no me lo podés dar a mí porque no me pagan ni idea. ¿Qué pasó? Yo te... Yo te di la idea. Vos sabés que yo no tengo... El 20, el 20 de Mánager, no lo tengo. Yo no tengo problemas, yo sé compartir. Freddy, amor mío, me tengo que despedir, tengo que cerrar este móvil porque me están esperando en Mar del Plata. Contanos el teatro, los días que están. Ah, bueno, pero ¿y llegás de Conde a Mar del Plata? Sí, pero no sabés, yo soy muy ligerita. A mí no, directo. Yo soy ligerita, ¿viste? Dale. Un beso grande. Bueno, beso. Te quiero. Bueno, muy bien, rapidito, rapidito, nos vamos a la feliz a Mar del Plata, a Pablo Costas, comandando nuestro móvil con queridos amigos. Ahí está, mirá, qué trío. ¡Oh, la Susana! ¡Qué trío! Santiago Bal. Voy, voy, voy. ¿Cómo estás, Susy? Saludándote aquí desde Mar del Plata. Estamos con ellos, ya los conocés, obviamente te están escuchando perfectos. Bueno, felicitaciones, les viene yendo muy bien, están contentos, se los ve bárbaros. Te dejo en comunicación con ellos, Susana, Omar, Santiago. Omar, buenas noches. Hola, hola, gusto de verte, gusto de estar con ustedes, muchas gracias. Gracias, Santiago, y te felicito por la distinción maravillosa y tan merecida que fue la que te otorgaron. Gracias, muy amable. Te movilizó mucho, ¿eh? Sí, felizmente, sí, felizmente nuestra revista sacó dos nominaciones importantes, la otra, la de la mejor coreografía de Mar del Plata. Nos enorgullece y tenemos realmente un valet y un coreógrafo de primer nivel. Bueno, nos alegramos por ese premio, por el tuyo. Omar, contanos un poco, ¿alguna vez te imaginaste cuando comenzaste, porque no sos un empresario teatral de muchos años, esto hace muy poco, era cinco, seis años, ¿no? Que llegabas, llegar a... Cinco años, sí. Claro, a ya tener ya un par de esto a ti, estatuillas. Sí, la verdad que no, fue un crecer de a poco junto con Denís y este año creo que llegamos a un punto tal que estamos tan orgullosos de lo que construimos estos cinco años, que ya contar con la presencia de Santiago Valls, que es la persona número uno de la revista, el gran capo cómico, ya tenernos con nosotros, ya era un premio para todos, para mí, para Denís, para el elenco que aprendemos cada noche, aparte después nos vamos a cenar y escuchamos sus anécdotas y es crecer y crecer y bueno, este año con lo de los premios llegó también el merecimiento por lo que decía Santiago, con una Denís que estuvo bárbara en la elección de todo el grupo y bueno, ganamos coreografía, Santiago se llevó su premio, el año pasado ganamos como mejor revista, así que bueno, un crecimiento que la verdad que nos llena de orgullo a nosotros. Ahora, le quería preguntar Santiago, ¿cómo está? Me imagino que este premio tan merecido, este premio La trayectoria, debe haber tenido también un encuentro de sensaciones, porque en el mismo momento Carmen había perdido a su mamá y si bien usted no tenía buena relación con Ana, su hijo y su ex mujer estaban atravesando un momento muy difícil, debe haber sido duro para usted también, ¿no? Es verdad, es verdad, realmente, fue un momento muy difícil, el que aún sigue manteniendo Carmen, pero felizmente, estamos en contacto todos los días, por supuesto, pero felizmente está Federico trabajando con ella, que es un gran sostén para ella. Ahora, quería, te saco de este tema porque tengo la necesidad de contarte otra cosa, a mi edad, que soy un hombre muy grande, ya tengo 82 años, como ustedes saben, recibí tres ofertas de teatro, es una cosa increíble, cuando los viejos somos descartables, recibí tres ofertas y tuve la intuición de elegir esta compañía porque yo necesitaba respeto y afecto y lo encontré en Omar y Denise, estoy muy contento de haber sido inteligente y haber sabido elegir, estoy en una compañía donde inexorablemente, como son las cabezas, es el resto del elenco, una compañía de adorable gente, chicas y muchachos que no solo me quieren, sino que me brindan afecto y cuidados permanentes, estoy realmente muy contento de estar con Omar en ese espectáculo. Santiago, ¿cómo estás? Teto Medina, te habla, saludo a Santiago y también lo saludo a Omar, primero felicitarlo a Omar por el buen gesto que tuvo con Carmen, escuché que mandó un mensaje diciéndole que obviamente tanto las... hablamos de la guerra de teatro y la verdad que ustedes lo que están haciendo es generar otra cosa, buena onda entre las obras de teatro. Pero a Santiago le quiero decir lo siguiente, cada vez que te veo Santiago para mí es un milagro, yo recuerdo cuando hablé con Mariano que vos estabas internado que ya estaba, ya se terminaba Santiago Oval, ¿cómo estás viviendo esta etapa que Dios te regaló gratis, como quien diría, esta nueva etapa tuya? ¿Naciste de nuevo? Pero viste que varias veces ya me regaló el Señor esta posibilidad, ¿no? Y la gente me ve y no lo puede creer porque estoy dinámico como siempre, me manejo en el escenario como siempre, como si no hubiera transcurrido ningún problema en mi vida y como si no tuviera 82 años. Lo llevo con una alegría como no te imaginas. Me alegro. Santiago, Omar, hace muy poco cuando hubo unos problemas con tu sketch, que hubo muchas críticas a un sketch en particular que hacías vos, nos contó que vos estabas muy triste por eso y que incluso habías dejado de comer algunos días. ¿Esto es así realmente? Es verdad, es verdad, porque un idiota que ni siquiera vio el espectáculo lo criticó, no sé de dónde lo sacó, le habrán contado, pero se lo habrán contado mal porque ninguna de las mujeres que vieron el espectáculo ni de las compañeras lo puede objetar porque tengo un respeto tan grande y un cariño tan grande por la mujer que sería incapaz de ofenderla ni en la actitud ni por lograr un momento de humor. Nunca veía una cosa así. Estoy haciendo el sketch como fue siempre y la gente lo recibe con una alegría y se lo comenta a Omar en la calle. Omar es un tipo laborador que está permanentemente atrayendo a gente en la calle y se lo comenta. ¿Es verdad, Omar? Sí, sí. La verdad que con el sketch nos pasó que yo en un momento lo hablé con Denise para ver la posibilidad de sacarlo porque la presión que teníamos era tremenda y yo lo veía mal a Santiago y todas las mujeres del espectáculo se me pusieron en contra obviamente defendiendo la postura de Santiago pero la gente en la calle también y nosotros yo tengo la costumbre de salir rápido después cuando termine la función para escuchar los comentarios de la gente y la gente se va contentísima en ningún lado vio ni cosificación ni nada parecido pero bueno también soy consciente que hay que escuchar todas las voces hay que escuchar a todos y después de ahí decidir Santiago ¿pudiste hablar vía telefónica me refiero porque ustedes se comunican por mail con Carmen ¿pudiste hablar o tuvieron un ida y vuelta por mail? Permanentemente nos hablamos por teléfono varias veces en el día estamos muy en contacto ella no está viniendo a comer al restaurante donde vamos todos los colegas porque sería una lágrima permanente porque sé que todos nuestros colegas la quieren mucho y se levantarían para saludarla y ella para evitar eso está no yendo a comer o por lo menos no yendo a comer al restaurante donde vamos todos de modo que sí estoy con ella permanentemente y este lunes Fede nos concitó porque va a ser un programa para su canal de YouTube va a ser una nota muy especial con Carmen y yo así que ahí nos veremos si tendremos la posibilidad de encontrarse qué bueno después lo verán por supuesto creo que estoy levantando una perdiz que no debía ser con Fede está todo bien me regalaste una primicia Santiago nos tenemos que ir a un corte así que te despido te agradezco el móvil y sobre todas las cosas te felicito por tu premio gracias pero yo te agradezco porque te acordás siempre de mí te agradezco mucho a vos y a los muchachos y chicas que están ahí en el grupo contigo te doy con Omar para el saludo final ahí está Omar querido un abrazo muy grande felicitaciones por estos logros que se sumen muchos más y bueno y espero verte pronto seguimos en contacto con los móviles dale un beso grande para todos ustedes ahí en el piso y los esperamos a todos con la revista de cocodrilo circo y varieté teatro limpia todas las noches a las 23 horas el éxito de este verano y ya pronto nos veremos también por Buenos Aires ahí en el programa que tanto quiero a llevar la facturita para los chicos Susana un segundo antes de saludarte Santiago el año recién empieza está la posibilidad de que seas abuelo en 2018 cortito ya ya que pasa que pasó mi abuelo recién y están creo queriendo están como queriendo ah por Julieta Susana capaz que hay novedades por Julieta creo que quiero creer si claro que bueno si no Roberto no creo que tenga familia no pero vos tenés por Julieta tenés otros dos hijos también y tenés uno que es si ya lo sé que es un tonito no sé si me entendés recién pasó Roberto pues ya por acá bueno un cariño grande para ellos tengo que terminar el móvil te tiro te tiro la última primicia dale hay una señora de unos 40 años que viene todos los días a buscarlo a Santiago al teatro le dejó le dejó la tarjeta guarda que puede haber novedades agarra la cara no no porque no le doy bola no 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 buena que te dijo la señora yo le dije no perdoname pero a mi me gustan las chicas más jóvenes mira que te dijo la señora cuando se apaga la señora me dijo cuando se apaga la luz somos todos iguales me dijo la señora bueno bueno se está poniendo se está poniendo bueno muy bien volviendo al tema Débora Pérez Golpin uno de los momentos que a mi me destrozó el corazón no solamente fue enterarme la muerte de ella por supuesto que quedé tan joven no entendía no entendía lo que me escribían no encontraba una relación de cómo fue cuando salió a hablar su actual pareja su marido nuestro colega Quique Sacco y ahí donde pudimos ver a sus hijos desolados sus hermanos su madre sus amigas y sus familiares más íntimos realmente no puedo decir felicitarlo pero realmente fue maravilloso las palabras de ese hombre destrozado por el dolor diciendo que seguía perdidamente enamorado de esta mujer y explicando y agradeciendo las muestras de cariño y después el paso del cortejo delante de Canal 13 eso fue creo que una de las cosas más fuertes más terribles vamos a escuchar a Quique Sacco son momentos de mucho dolor entiendo que hay otras circunstancias que interesan a la noticia nosotros somos todos gentes de medios pero la verdad ni tenemos fuerzas ni estamos demasiado ocupados en eso porque nuestra no podemos entender todavía como nos ha cambiado la vida de un momento para el otro hemos hecho lo que seguramente Débora hubiese hecho si tenía que actuar por alguno de nosotros no tenemos rencores no tenemos deseos de venganza lo único que queremos es saber la verdad y es normal porque así hasta lo hemos coincidido con todos los que han participado somos una familia unida somos una familia que que tiene un papá que los acompaña a los chicos yo soy un papá postizo que tienen una mamá que los acompaña que tendrá una labor importante a partir de la ausencia física de Débora a Débora no la vamos a despedir vamos a celebrar siempre su sonrisa y su hombría de buena persona que era como la querían que la recordaran pero por sobre todas las cosas yo que soy su compañero de este último tiempo he estado profundamente enamorado y lo estoy es muy difícil entender lo que ha pasado pero le puedo decir con dolor pero con mucha satisfacción que estaba enamorado de una mujer maravillosa maravilloso ¿no? maravilloso y desgarrador a la vez también nos sorprendió muchísimo no porque no pensáramos que él la podría querer o admirar fue la postura totalmente desencajada de Lustó frente a una charla en TN vamos a recordar sí creo que está de tranquilo estamos creo que lo de Débora conmociona a todos por lo que es un momento importante de Débora tal como lo contaban los compañeros creo que como lo siente la gente era una persona que todo lo que tocaba lo hacía mejor todo desde despertar a la gente hasta ser moderada en momentos de mucha tensión de este canal en la política lo mismo con la gente en la calle en la campaña con los equipos con nuestro espacio todo lo que tocaba lo hacía mejor y era yo creo que por eso la gente está tan conmocionada desde los que solamente la conocían por la pantalla hasta son más íntimos primero porque Débora era como se la veía recién y segundo porque era genuina era genuina y modificó la vida de todos aquellos que tocó por un instante bueno a veces uno no puede creer que un político tenga palabras tan dulces y quebrado por el dolor el político es de pronto una persona quizá más dura más consistente en estas pero como decía Sergio Lapegue que de alguna manera ella traspasaba la pantalla ningún político se llama un día para el otro para que encabezes con él y Lustó estaba al lado de ella siempre la gente la quería y mucho fue una movida muy jugada la que hizo ella porque recordemos ella estaba como número una conductora de un canal número uno también un lugar muy difícil de acceder de ganar que se había ganado con un trabajo propio y fue justamente el fallecimiento de su papá el año pasado que fue tan duro también para su madre lo que la llevó a decidir este cambio ahí es como que ella esta inquietud política que siempre había tenido decidió llevarla adelante y se decide renunciar a ese trabajo tan importante que tenía para jugarse y apostar a la política con lo que sabemos que estaba apuleada la política en este momento pero ella era una cara que Lustó lo demuestra también que era creíble por la gente que era creíble vos sabés que una de las expresiones más fuertes que hubo fue a través de Facebook y de Twitter de todos sus compañeros de trabajo a mí me sorprendió este chico que fue compañero de ella Olivera que aparte es escritor hizo una carta donde narra como era Débora de jovencita cuando estudiaban ellos y todo el ímpetu que le ponía las cuestiones él decía que cuando caminaba por la calle se sentía como que ella era el centro del universo porque ella daba esa actitud y otra de las cartas muy cariñosas que hubo a través de Facebook fue la de Florencia Echevez también compañera de ella que la recordaba junto con Sandra Borgin en el momento que estuvieron en Ni Una Menos que decía que Débora pidió ella salir y estar en la marcha ese día cuando se hizo la primera marcha de Ni Una Menos de la que Florencia Echevez es una de las mujeres que la impulsó ella quería estar en la calle y entonces la destinaron la sacaron del piso y la llevaron a los móviles que bueno ahí la pinta de cuerpo entero involucrada evidentemente generaba algo me parece porque Carla Peterson por ejemplo también estuvo muy conmovida y la conocí hace cuánto Carla un año y llegó a la presentación de su nueva película conmovida al borde del llanto solo con un año de conocerla eso habla de lo que generaba se retiró a los 15 minutos se retiró yo estaba ahí de hecho pensábamos que no iba a venir y vino nada más que para la foto pero me parece que otra que la pinta como persona otra de las cartas públicas fue la de Melina Fleiderman la actual mujer del papá de sus hijos de sus primeros maridos claro porque ella dice bueno yo me voy a hacer cargo de tus cachorros los voy a cuidar y demuestra como ella logró esa buena relación genial que es tan importante al día de hoy porque es una familia ensamblada donde los chicos por lo menos van a tener esa contención que tanto necesitan y eso que decimos Nancy tiene mucho que ver con las palabras de Quique Sacco cuando dice yo soy un papá postizo está su papá eso habla de una armonía y es realmente la mujer la que es estaba atrás Melina llorando estaba llorando a Melina y él dice que ella va a ser la mamá presente en este momento excelente y Fules también su marido vamos a ir a a la nota de Flavio Mendoza que está también muy conmovido con esto como estamos todos pero justo hay una similitud en la muerte también de su madre vamos a escucharlo lo que pasó una persona de 50 años terrible terrible y bueno a ver mamá cuando fallece también a ver no sé si decirle esto pero me pasó que cuando mamá falleció mamá entró a una operación súper tranquila era una operación de que no tenía riesgo supuestamente porque si no yo no me hubiera animado que la operen y mamá le dio un paro cardiorrespiratorio en la operación y no la pudieron despertar yo me quedé como loco yo hasta con el médico le dije a mi hermana que no venga porque lo mato no sé yo no quiero echar culpas ni nada porque yo creo que el destino y la vida es de esta forma pero la verdad yo me quedé con un trago amargo con lo de mamá no era su momento era como algo que yo no sé no sé si decirlo o no si fue mala praxis o no si bien ella tenía un estén y tenía montones de problemas pero ella entró a una operación donde a mí me dijeron Flavio despreocupate porque la operación de cadera que se le va a hacer a tu mamá es una operación que a los dos días la paramos porque yo tenía miedo de esa operación de que mamá le dije no se levanta más no a los dos días la paramos que esto y aquello entonces fue la operación que tenía que ser para mi vieja en el caso de la periodista es increíble no se puede creer ¿Viste a pasar todo lo que pasó con tu madre? Sí, esas cosas que se revuelven y ahora me pregunto después de ver todo esto dije lo de mi vieja ¿habrá sido mala praxis o fue realmente que era tenía que ser? la verdad que me queda como eso porque bueno ¿Vas a hacer alguna demanda o ya pasó o lo pensaste con todos los dos? No demanda ni nada por el estilo sino realmente de saber qué es lo que pasó pero también no quiero remover nada porque ya está yo no la voy a traer a la vida a mi vieja entonces como que digo esto son cosas horribles que te pasan y que ojalá que no pasen más y que realmente tomen mucho más recaudos en las personas cuando entran a una operación A ver hablábamos con los médicos que hoy estuvieron ningún médico quiere tener en su legajo la vida de alguien los médicos estudian y se dedican a curar y a salvar vidas son humanos obviamente a mi no me gustaría que me pase no a mi yo digo a familiares míos que por algo que yo pueda pensar que hubo una negligencia lo que pasa que bueno una cosa es un error de un contador de un ingeniero y otra cosa es un error de un médico ¿sabes qué? Susana justamente de ese tema te quería hablar porque en el transcurso de las horas que pasaba lo de Débora Pérez Volpin una de las que hizo una denuncia pública muy fuerte fue Anamá Ferreira que escribía en Twitter una experiencia que había tenido en la Trinidad con su marido de una operación donde la operación estuvo mal realizada y querían volverlo a a operar y ella dijo que había que esperar 14 días y otro de los que escribe en Twitter es Gustavo Martínez Gustavo Martínez recuerda en ese momento lo que pasó con Ricardo y ponía todo empezó cuando le pusieron una prótesis de rodilla cuando él estaba inmuno deprimido y tras de eso pone yo creo mucho en Dios y creo mucho en la justicia divina te extraño mucho querido Ricky recordaba en esa situación que es lo que recuerda también Flavio esta cuestión de que uno a veces como vos decías hoy al principio tiene el temor de que las cosas se hayan hecho mal si pero sabes que mira decirlo escuchaba a Flavio y te lo quería decir lo quiero contar mi mamá murió cuando tenía 48 años de un paro cardíaco en el italiano cuando va a las 6 de la mañana vuelve a las 9 la mandan de vuelta y se muere a las 9 y media cuando yo estaba la estábamos velando a mamá viene una persona del italiano y me dice mala praxis imagínate yo no entendía nada cuando llego a mi casa habla el marido y mamá Ricardo y empiezan a hablar del tema de bueno hacer un juicio no como decía Flavio no la toquen más ya está ya está ya está ya está vamos a la nota que también tenemos del bicho Gómez por favor vos trabajaste mucho tiempo de maniadas informal imagino que te la cruzaste acá a Débora Pérez Volpi digo como que usted ya fue es un dolor impresionante viste cuando sucede algo así que no esperás era una mina súper querida súper cariñosa siempre nos cruzábamos en maquillaje entonces aparte el cariño que le tenían todos ahí en el canal así que me imagino que debe ser un dolor inmenso para todos cuando vos te la cruzabas me decía recién Polino que era una persona que siempre hablaba cálida siempre preguntaba cómo estaba qué estabas haciendo aparte nos cruzábamos porque ella terminaba y nosotros arrancábamos y a veces venía al programa también así que nada es una mina de esas encantadoras viste esas mujeres hermosas encantadoras inteligentes y nada y ahora se había dedicado a la política y me parece que tenía un muy buen camino por recorrer pero bueno es la fatalidad de la vida yo quiero recordarla a Débora en la última vez que la vi los primeros días del mes de diciembre nosotras fuimos convocadas junto con otros periodistas a pintar como pudiéramos unos palets que Ah, sí, me acuerdo que Edenor auspiciaba y todo se hacía un remate a beneficio del hospital de niños bueno obviamente ella hizo un trabajo estupendo el mío estuvo lindo el mío fue con buena voluntad ella después mañana voy a mostrar la foto y voy a poner lo que ella escribió sobre su trabajo entonces la encontré y hacía poquito que se había retirado del canal y le dije Débora qué coraje ¿no? qué jugada me dijo ¿sabes qué pasa Susana? fueron 24 años creo que ya hice todo lo que tenía que hacer y esta es otra etapa de mi vida para hacer otra otra misión y le dije bueno y aparte dormir un ratito más a la mañana porque quienes hemos trabajado algunas veces desde a la mañana temprano es durísimo porque uno deja de vivir un montón de cosas hay que acostarse nueve y media de la noche como tarde para poderse dormir y levantarse a las cuatro de la mañana como lo hizo ella durante 12 años le digo bueno ahora podrás dormir hasta las ocho y ya me encantaría porque es como dormir hasta las doce otra persona dijo pero la política también me levanta temprano bueno eso fue el diálogo estaba con su hijita que eso obviamente es una señorita una chica de 17 años muy feliz un palet que mañana voy a mostrar la foto y voy a poner también en pantalla lo que ella escribe que también la describe a ella como persona exactamente por eso bueno ahora me parece que como bien lo decía Flavio lo dicen todos nadie nos va a devolver la vida de Débora ni a nosotros ni mucho menos a su familia fue muy conmovedor el testimonio de Osvaldo Bazán que dijo que cuando se encontró con la mamá la mamá en un ataque de llanto le decía me la mataron me la mataron lo que necesita esta mujer para poder cerrar la etapa es saber que pasó nadie se la va a devolver y no es necesario encontrar un culpable lo que hace falta es saber que pasó para que pueda cerrar esta cicatriz y mucha fuerza para la mujer del ex marido para Quique Saco para el ex marido para que puedan contener a esos chiquitos y para esa señora también para toda la familia para seguir adelante porque bueno cada uno de ellos carga con un dolor diferente exactamente creo que el de la madre de los hijos y el de Saco es muy fuerte y encima avalar a los chicos claro apoyarlos es una doble tarea contenerlos pero se los ven muy unidos se los ven muy unidos después de que habló Quique se abrazaron todos eso es buenísimo buenísimo han habido fotos familiares no sé si de los 15 de la nena o de un casamiento no sé y estaban todos el primer marido con su mujer eso habla muy bien de ella de todos integradora y de todos que de alguna manera excelente señores nos despedimos hasta mañana si Dios quiere los esperamos a las 8 de la noche acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau chau